Hola, buenas tardes a todos, todas. Bueno, estamos aquí, bueno, celebrando, conmemorando el Día Internacional de la Mujer y, bueno, la astronomía, el mundo de la ciencia en general, tiene mucho que decir al respecto. A los que no nos conocéis, somos Turismo Astronómico, tenemos nuestra sede en el Complejo Astronómico Los Colorados, aquí en Gorace, un sitio, un desierto espectacular. Si no lo conocéis, pues os animo a venir y a vivirlo con vuestros propios ojos. La idea de esta charla que vamos a hacer hoy tiene doble salida. Por un lado, vamos a presentaros el lugar donde estamos para que nos buscáis y sepáis las actividades que hacemos. Y luego vamos a dar unas pinceladas sobre el papel que han tenido algunas mujeres, en la astronomía concretamente, un papel que no se ha visto reconocido todo lo que debiera, por supuesto, como ocurre tan frecuentemente. Y, bueno, desde aquí pues queremos dejar esas pinceladas dadas para que sepáis un poco, pues, todo lo que no hemos perdido. También sirve como preámbulo a una jornada, es así, una jornada de día completo, que serán el sábado 22 de abril, allí en el Complejo, en la que hay invitadas astrofísicas, científicas, tenemos mesas redondas, ponencias muy interesantes, observaciones, unas barbacoas, en fin, va a ser un día muy interesante, desde el que ya os queremos invitar. Bueno, vamos a comenzar con esta pequeña presentación, no voy a ser muy largo. A ver, un segundito, aquí la tenemos. Esta no, esta otra, dejar de compartir. Aquí. Vale. Creo que se ve. Bueno, como decía, estamos situados en un entorno, somos unos privilegiados. El desierto, los colorados, en Gorafe, como podéis ver, es como si fuera una recreación del Cañón del Colorado, pero en miniatura. Tiene unos colores impresionantes, gracias a los depósitos fluviales desde hace varios miles de años. Aquí podéis ver algunas fotografías realizadas por Miguel Gil. Es un sitio rico en Dólmenes, uno de los lugares donde más Dólmenes hay de hace 5.000 años, de la cultura argánica. Es muy rico en el nivel natural, ecológico. Aquí tenéis la acequia de Turín, una formación impresionante. También se puede visitar. Este es el pueblo de Gorafe. Como veis, está metido en un valle. Es uno de los pueblos que más cuevas tienen también. Es un lugar que ofrece este tipo de alojamiento rural a la gente que viene a visitarlo. Fijaros qué maravilla, el valle del río Gor. Bueno, lo que ha construido el agua a lo largo de los últimos miles de años, erosionando las paredes y produciendo este paisaje tan espectacular. Y en esta altiplanicie que veis, a mil metros de altura, se sitúa nuestro observatorio. Como todo observatorio, pues queríamos que fuera un lugar donde, sí, donde se haga, por supuesto, divulgación, ciencia. Tenemos ya varios proyectos en marcha con algunos institutos de astrofísica. Educación, por supuesto, para colegios, distintas asociaciones y, por supuesto, un fomento de respeto a la naturaleza. Estamos en un entorno único que, bueno, queremos transmitir un poco la importancia de protegerlo, tanto la Tierra como el cielo. Porque, pues, como sabéis, la contaminación lumínica va comiéndose la estrella y, bueno, y va deteriorando uno de los bienes más importantes, más antiguos que tenemos, ¿no? El cielo. Pero queríamos darle algo más. Para eso planeamos muchas experiencias que congeniaban muy bien con la astronomía. Conciertos, teatros, cuentacuentos, actividades naturales que mezclan observación de la fauna, de escuchas de aves nocturnas, de bolillas, de insectos, con la astronomía, talleres de relajación, yoga, senderos y algunas clásicas como las registraciones gastronómicas o catas de vino. Para eso hemos ido desarrollando una serie de cursos, talleres y, bueno, abrimos una o dos veces al mes. En cuanto abramos el sistema de suscripciones para socios, pues vamos a tener dos noches abiertas en las que todos los amigos del complejo pueden venir, usar nuestros telescopios, compartir, traer el suyo, aprender, ¿no? Al final, bueno, pues compartir una ficción bastante intensa, bastante bonita en general, ¿no? Yo creo que a todo el mundo el cielo le llama la atención, en mayor o menor medida. Desde arriba el complejo tiene esta forma, es la constelación de Orión. Se diseñó de esta manera, una constelación que nos encanta. Aquí estábamos construyéndolo hace poco más de un año, después de muchos meses de, bueno, de papeles, de complicaciones, ha sido una aventura. Aquí ya teníamos nuestros dos principales domos geodésicos formados, el centro de control que hay grande y el pequeño el cuarto de baño, también uno de los más importantes. Nuestro teatro, desde donde se proyectarían imágenes, se harían conciertos y todo tipo de actividades. Y ahí al fondo ya se dejaban ver las futuras cuatro cúpulas, los soportes de las cuatro cúpulas donde tenemos hoy en día ya nuestros cuatro telescopios dentro. Aquí estaba en construcción, como podéis ver, aquí estas cuatro cúpulas que venían de Polonia, de una fábrica muy cerca de la frontera con Ucrania, otro de los grandes problemas que tuvimos, pues finalmente llegaron después de muchas complicaciones y, bueno, poquito a poco se han ido desarrollando y hoy en día podemos decir que ya nos encontramos a pleno funcionamiento. Cuando alguien se acerca allí ya empieza a ver la señal ética que indica que hay algo relacionado con el cielo. Y cuando llegamos, bueno, pues tenemos ya un entorno, la verdad que bastante agradable y sin piedra. Ha habido muchos problemas ahí. Teníamos unos caminos con unas piedras altas que, en fin, ahora lo tenemos totalmente amigable porque en la oscuridad hay que tener mucho cuidado y es fácil dar tras pie. El interior del domo principal, bueno, tenemos la sala de ordenadores, guardamos el piano para los conciertos. Ahí veis cuando teníamos en proceso de creación nuestra zona de trabajo. Ya si nos visitáis la tenemos plenamente funcional, operativa. El cuarto de baño, con motivos astronómicos. Bueno, la idea es ir decorándolo como si fuera el interior de una nave espacial. Ahí tenéis una visual de la zona de las cúpulas, del centro del complejo. Ahí fue el primer telescopio que pusimos, vale, un C14. Son telescopios grandes, no al nivel que pueda haber, por ejemplo, en Calar Alto o en el observatorio de Sierra Nevada, pero sí permiten hacer colaboraciones científicas de bastante interés. Y eso es algo muy importante hoy en día, a la colaboración con las entidades científicas. Lo hemos musealizado, tenemos paneles informativos por toda la zona y, en fin, la verdad que estamos bastante contentos. El entorno único, pues no solo por la fauna, por la vegetación, las puestas de sol. Cada atardecer allí es único, ¿no? Este despejado, este nubeado, nos regalan unas imágenes maravillosas. Ahí parece el rey león, ¿no? Con las sabanas. Tenemos nuestra pequeña plantación de castos y plantas crasas. Darwin, por aquí presente hoy con nosotros, pues han colaborado y han creado aquí un vergel cactáceo que está creciendo allí muy contento. Desde el aire tiene este aspecto y, como digo, está en continuo crecimiento. Aquí faltan muchas cosas, faltan varios domos más. Estamos planeando la construcción talla prevista de una gran cúpula de 6 metros y medio con un telescopio de mayor tamaño. En fin, en un futuro incluso tenemos una zona reservada para poner unos domos alojamientos, con idea de que quien se quede allí ya pueda disfrutar también la noche. Como te decía, una de las principales actividades es la música. La música la relacionamos con todo y una de las experiencias favoritas se llama la música de las estrellas, donde la gente se coloca a un antifaz y le explicamos el cielo, aprenden a observar el cielo, pero sin usar la vista, ¿no? Escuchando con los sonidos y la música. Es una experiencia bastante llamativa y peculiar. Aquí tenemos alguna degustación que hemos hecho, alguna comida, vinieron de un congreso científico de astronomía aquí a Granada. Otra de nuestras actividades favoritas es el lanzamiento de cohetes de agua. Tenemos precisamente este sábado una de estas actividades. Los niños se construyen sus propios cohetes con una botella. Aquí podéis ver el cohete de Enar. Lo decoran como quieren y lo más interesante es que luego lo lanzan al espacio. Tenemos una lanzadera. Aquí podéis verla. Fijaros, le voy a dar al vídeo para que veáis. La verdad disfrutan tanto los niños como los mayores. Casi más los mayores. Fijaros. A cámara lenta. El cohete alcanza 200-300 metros de distancia. Una maravilla. Por ahí lo tenéis al fondo. Estamos en un entorno en el que esta actividad no es peligrosa. No hay edificaciones cerca ni gente. Y os digo, se disfruta muchísimo. Todavía no baja por ahí. Ahora lo veremos poquito a poco bajando. A ver, con curiosidad ya... Ahí asoma. Pero bueno, interesante. Gracias al aire comprimido, al agua que se usa, los cohetes salen disparados. Me a mes vamos publicando un calendario con todas las actividades que tenemos. Y bueno, a través de la página web, tenemos una aplicación también, pues se pueden hacer las reservas como para cualquier película en el cine o... Aprovecho ya para deciros que quien quiera apuntarse a las jornadas que os he comentado de la mujer del 22 de abril, ya lo puede hacer, ¿vale? Ya tenemos la agenda abierta. Es una actividad además gratuita, financiada con fondos de patronato. Y ya os digo, solo tenéis que rellenar un formulario y allí pasaremos un día completo, muy interesante. Cambiamos ahora de vertiente y ya nos vamos a hablar sobre... Bueno, a dar algunas pinceladas realmente sobre el papel de la mujer para que hagáis una idea del papel que han jugado. Pero no siempre se conoce. Ya es verdad que poco a poco se va dando más a conocer, pero es un gran desconocido en general de todo el mundo. Vamos a hacer un repaso desde la antigüedad, desde lo más antiguo que conocemos, hasta investigaciones muy recientes, casi contemporáneas, ¿vale? Y luego ya cuando vengáis y venís el 22 de abril, os podéis ver con vuestros propios ojos y escuchar a mujeres que están haciendo ciencia hoy en día. Que trabajan en el Instituto de Astrofísica de Canarias, de Andalucía... Estamos todavía alucinando con la plantilla de profesionales que van a venir aquí, tanto a nivel científico como del turismo. Va a ser bastante interesante. Si nos remontamos a hace más de dos mil años, pues hay que hablar, como no, de Hipatia de Alejandría. Es la primera, digamos, científica que consta por escrito y que ha dejado algo del legado. Perdóname, que no se ve... No sé si está enseñando algo, no se ve nada, ¿eh? A ver, pues sí estaba enseñando, gracias. A ver, porque no se enseña... Reanudar, aquí. Ahora, a ver, reanudar función de compartir. No sé qué había pasado, dame un segundo. A ver. Aquí. Aquí. Es que raro, ¿no se ve? No, se ve pantallas negras. La parte de... Parece que está compartiendo, pero pantallas negras. No sé si el resto los ve algo, a lo mejor soy yo solo. No, me pone aquí. Su función de compartir las pantallas está en pausa. A ver, voy a dejar de compartir. No sé, a ver, vamos a ver qué puede ser esto, las cosas del directo. Compartir pantalla. A ver si, por ejemplo, comparto esto. La dice está en pausa. Quizás que he perdido el... No sigo siendo anfitrión, creo, ¿no? Vamos a ver. A ver si voy a reclamar a anfitrión. Miguel, a ver, dale a aceptar que me he reclamado como anfitrión, a ver si ves... Perdón, un segundito, sí. Te pongo de nuevo como... Está como anfitrión, ¿no? Yo creo que sí, ya toca por aquí algo. A ver, ahora... No, por el motivo que sea... ¿Has desactivado? ¿Has dejado de compartir la pantalla de antes? Ah, a ver si es eso. Ya tienes todavía activa. A ver si es eso. Perdón, a ver. No, pero no debe ser eso, no me aparece aquí, de luego. A ver, déjame, voy a compartir yo una pantalla, a ver. La estáis viendo, ¿verdad? Perfectamente. Sí, sí, se ve. Venga, dejo de compartir. Voy a intentarlo otra vez. A ver si ahora... Sale... No, pone que está en pausa su función de compartir. Dejar de compartir... Esto es raro, ¿eh? A ver... Mira a ver de lo que tienes abierto, si tienes algo en pantalla completa, quítalo, quítalo todo y deja solo lo que vaya a compartir ahora. Sí, ya quita todo, esto fuera, esto fuera. Esto fuera, ya tengo todo y esto también. Ahora voy abriendo. Vale, creo que ya se ponen... A ver si ahora compartir... Ahora. Ahora sí. Ahora se ve, sí. En fin, cosas del directo. Bueno, como te decía, Hipatia de Alejandría, primera científica, al menos en registro, ¿no? Con una idea relativamente aceptada, es decir, ciertas aceptaciones en el mundo científico, como siempre, un poquito más a un papel secundario. Su principal, bueno, recolectó muchos textos previos a ella. Y es interesante porque los analizó, los criticó y los adaptó. Es decir, se ve, hay imágenes de textos antiguos con anotaciones de Hipatia que corregían algunas ideas previas, ¿no? Y proponía cosas nuevas y soluciones. Tuvo un papel muy activo, además, como docente. Es decir, cultivó la mente de muchísimas personas, ¿no? Aunque luego, pues, gran parte de este trabajo fue quemado y se perdió. Pero por lo que sabemos, sí fue un papel relativamente importante. Entre otras cosas, por ejemplo, ya propuso que los planetas giraban alrededor del Sol formando elipses, ¿vale? Ya dejó esa semilla ahí que no se demostraría hasta más de 2.000 años después, hasta Kepler, siglo XVII, XVIII, ¿vale? Que ya con sus leyes lo demostró realmente. Pero ella ya hace 2.500 años lo dejó caer, ¿no? Es decir, fue totalmente revolucionaria. Fijaros que ahora damos un salto hasta 1.600. No solo en cuanto al papel de la mujer, sino en cuanto al papel de todo. En general, bueno, la Edad Media fue bastante oscura a nivel científico. Y empezó a florecer luego y a partir del siglo XV y XVI, pues, empezaron a renacer un poco la cultura de, bueno, el renacer de la cultura antigua, ¿no? Y los avances consiguientes. María Inmar, por ejemplo, es la primera mujer que, además de ser astrónoma, cultivó el dibujo astronómico. Los primeros dibujos del cielo los encontramos de su mano. Fijaros tiene una exposición muy bonita. Cartografió la luna. Hablamos de hace 400 años. Los dibujos previos, bueno, Galileo hizo algunos bocetos de la luna. Pero los dibujos de María fueron muchísimo más detallados. Y dibujó también una serie de cometas, ¿no? Con detalles bastante curiosos y que demostraban que tenían una capacidad de observación bastante importante. Carolina Herschel, unos 100 años después, supuso otra gran revolución. Estaba buscando trabajo y su hermano, William Herschel, que a muchos sonará no solo de la astronomía, sino de la música, pues, decidió contratarla. En principio, como ayudante, pero a Carolina le gustaba tanto el cielo que acabó totalmente metida en el trabajo de su hermano. Los dos hermanos, durante la noche, buscaban por el cielo con el telescopio e iban catalogando todo lo que encontraban, ¿no? Y Carolina descubrió una gran cantidad de objetos. Fijaros, por ejemplo, esta galaxia, la galaxia del escultor, la descubrió ella. Esta maravilla de cúmulo abierto es una formación de cientos de estrellas que nacieron a la vez. Se llama NGG 7.789, está cerca de Cassiopeia, pero el nombre que se le conoce más bonito es la rosa de Caroline. Si tenéis unos prismáticos, se puede ver si estáis en un cielo oscuro. Entonces, bueno, ya también dejó un número de aportaciones bastante importante. Un poquito después, se fundó en el Observatorio de Harvard. Esto sí fue una revolución. Aquí en este grupo que veis, el único hombre, Pickering, astrónomo de renombre en esa época, descubrió algo. No era nada nuevo, era básicamente que las mujeres, además de trabajar estupendamente, también lo mejor que a muchos hombres, a las mujeres se les pagaba poquísimo. Entonces, el hombre supo moverse y contrató una plantilla impresionante de mujeres con una capacidad intelectual brutal e incapacidad de trabajo. Pues las contrató, por ahí un precio que le habría costado contratar a dos o tres astrónomos, ¿no? En el sexo opuesto. Bueno, gracias a eso, en verdad, que fue una pillería y es criticable en muchos aspectos, pero gracias a eso, la astronomía, la ciencia, el mundo, ha dado varios saltos en cuestión de poquísimos años. Bueno, se conoce como el harén de Pickering. Hay una película reciente, no me acuerdo cómo se llamaban, o las computadoras de Harvard o algo así, en las que se muestra algunas partes de esta historia. Todas las que veis aquí han hecho grandes descubrimientos. Voy a poner de ejemplo a tres o cuatro, para que hagan una idea de lo que hicieron, ¿no? Estas mujeres cogían imágenes tomadas por el telescopio del Monte Palomar, unos paneles grandes, y iban midiendo cada estrella, las posiciones exactas, su brillo, el color, y lo registraban. Es decir, inicialmente se dedicaron a registrar cada estrella que había. Podéis imaginar las miles y miles de estrellas que suponía eso. Aquí las vemos trabajando. Williamina Fleming, por ejemplo, una de las grandes, catalogó ella sola 10.000 estrellas a lo largo de su vida. Descubrió la primera enana blanca. La enana blanca son, digamos, los esqueletos, los restos que quedan cuando una estrella de un tamaño medio, como nuestro Sol, se muere. Se desprende de sus capas más externas y el núcleo, que ya no produce energía, pero todavía brilla, se llama enana blanca. Bueno, pues la primera enana blanca se le atribuye a Williamina Fleming. Esta imagen, que la mayoría la habéis visto alguna vez en libros, en la televisión, es una nebulosa oscura. Se llama la nebulosa IC 343, o la cabeza de caballo. Bueno, podéis imaginaros por qué, ¿no? Pues también la descubrió Williamina Fleming. Anijam Cano, también, coetánea de Williamina, pues fijaros, catalogó 350.000 estrellas, ¿vale? Fijaros la barbaridad que implica eso. Y se le ocurrió una idea que, gracias a eso, hoy estamos donde estamos. Se le ocurrió catalogar a las estrellas en función, bueno, de su temperatura y del brillo que tenía. Básicamente las catalogó en varias categorías y eso permitió luego una serie de avances. Hoy en día, gracias a la clasificación que comenzó Anijam, a este sistema de categorizar las estrellas, pues gracias a eso podemos saber si una estrella que observamos es una estrella recién nacida, si va a morir, podemos intuir el tiempo de vida que tiene. Es decir, información valiosísima sobre la evolución de los ácidos, ¿no? Que ayuda a conocer la evolución del sol y en qué punto de su vida está, entre otras, muchísimas cosas. Y aplicable a distancia, conocer distancias lejanas y muchísimas más cosas. Cecilia Payne era muy joven, en la época del harem de Pickering, que es cuando se conocía a este grupo de trabajadoras. Bueno, fijaros, el currículo en 1925 tiene el primer doctorado en Astronomía a nivel mundial y la primera profesora asociada en Harvard poco después. Hizo una tesis brutal, tan brillante, que de hecho la frase que le dijeron, se ha quedado grabada para la posteridad, le dijo, indudablemente, la tesis doctoral en Astronomía más brillante de la historia. Cecilia Payne, básicamente, fue la que demostró de qué estaban hechas las estrellas. Fijaros que fue hace nada, hace 70, 80 años, cuando realmente supimos lo que es una estrella y lo que se produce en su interior, cómo produce la energía y su naturaleza. Henrietta Swan Leavitt. Importante a nivel de registro, por supuesto, como todas ellas, pero Henrietta dio un paso grande, y un paso grande que permitió que otros astrónomos, como Hubble, que ese seguro que sí os suena, pues esté en boca de todo, y uno de los telescopios más importantes que sobrevuelan la Tierra hoy en día, sea el telescopio espacial Hubble. Todo eso fue gracias a Henrietta. ¿Por qué? Bueno, pues ella, observando estrellas, catalogando estrellas, se centró en estudiar un grupito de estrellas, 1.700 estrellas, ¿vale?, en la nube de Magallanes. La nube de Magallanes son dos galaxias que orbitan a la Vía Láctea, una estrellas muy cercanas, lo cual permite poder observar sus estrellas y distinguirlas. Ahí ella no sabía si estaba lejos, si estaba cerca, sabía que, bueno, eran un grupo de estrellas que parecían que estaban bastante lejos por el brillo que tenían, ¿no? El estudio de esas estrellas, que tenían un brillo que variaba, subían el brillo, luego se apagaban, subían, bajaban, el estudio de esas estrellas permitió, fijaros, conocer la distancia a otras estrellas, a otra galaxia, conocer la posición del Sol en la Vía Láctea y conocer que el universo estaba en expansión, una de las principales pruebas del Big Bang, es decir, las grandes leyes, las grandes hipótesis del universo de la astronomía se fundamentan en algunas de las ideas de Henrietta Swan Leib, de su estudio y de su trabajo. El germen de todos estos descubrimientos que os he contado se basaba en, bueno, en cuánto brilla una estrella. Hay dos maneras de conocer el brillo de una estrella, de definirlo, ¿no? Se puede decir la magnitud aparente, es decir, aquella estrella que veo en el cielo, según yo la veo, desde mi posición, desde la Tierra y con mi ojo, pues es muy brillante y aquella es menos brillante. La magnitud aparente, ¿no? Es decir, simplemente cómo aparece. ¿Qué pasa? Que si veo una estrella brillante puede ser por dos motivos, o porque está muy, muy cerca, o porque está muy lejos, pero es brillantísima, ¿no? Es decir, es algo muy relativo. Pues esa es la magnitud aparente. En astronomía interesa conocer también la magnitud absoluta. Es decir, eso significa que si yo cogiera esa estrella cercana o lejos y la ponga a una distancia estándar, a 30 años luz, es lo que se hace, pues ¿cuánto brillaría a esa distancia? Esa es la magnitud absoluta. ¿Vale? De manera que, ya os digo, por ejemplo, Sirio, la estrella más brillante que vemos desde la Tierra, es muy brillante, pero es trampa, es brillante porque está bastante cerca. Está a 8 años luz. Si Sirio estuviera a 30 años luz, pues sería bastante más débil. Igualmente, en la cola del cine, es una estrella normalita, parece, o sea, es brillante, y sin embargo, está a 2.000 años luz. Con lo cual, en realidad, su magnitud absoluta, si estuviera a 30 años luz, bueno, pues ocuparía casi todo el cielo. Imaginaros un sol que ocupa, son tres cuartas partes del cielo. Una barbaridad, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia entre una magnitud aparente, lo que vemos, y la magnitud absoluta, su magnitud real, si las colocamos todas, a 30 años luz. Quedaros con esta distinción. Enrieta, vio, estudiaba estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes, en esta galaxia, ¿vale? La analizaba, y vio que tenían una manera muy peculiar de brillar, de cambiar de brillo, ¿vale? Todas eran, hacían igual, subían rápidamente de brillo, y luego se iban oscureciendo, poquito a poco, y luego volvían a subir, y bajaban. Vio que en ellas, a veces, las frecuencias de subir y bajada, subir y bajada, era más amplia, y otras veces era más pequeña. Entonces, Enrieta se dio cuenta, suponiendo que todas esas estrellas estaban a la misma distancia, en esa nube, que no sabía lo que era, en esa galaxia, pues hizo una cosa que se llama la ley de luminosidad a distancia, de periodo de luminosidad. Básicamente, significa que, conociendo el periodo, el periodo nos habla a nosotros del brillo real de la estrella. De manera que, por ejemplo, las estrellas más grandes tienen un periodo determinado, más lento, mientras que las estrellas más pequeñas tienen una frecuencia de variación en el brillo, más rápida. Eso que permite conocer, pues que si, por ejemplo, fijaros esta imagen de la galaxia de Andrómeda, esto fue lo que hizo Hubble, ¿vale? Hubble vio una estrellita que variaba de brillo en Andrómeda, ¿vale? Sabía que estaba muy lejos, pero no sabía cuánto realmente. Fijaros, en diciembre, el 17 de diciembre, aquí tenéis la fotografía, el 21 bajó de brillo, el 30 de diciembre empezó a subir, y el 26 de junio estaba muchísimo más brillante. Hubble estudió la curva y sabiendo esa curva, gracias a Henrietta Leavitt, sabiendo esa curva, podía saber qué brillo real tenía esa estrella, cuál era su magnitud absoluta y también sabía cuál era la magnitud visual, lo que él veía. Es decir, yo veo esa estrella que es mínima, es pequeñísima, ¿no? Y sin embargo, sé que su magnitud real es enorme. Pues con una regla de tres, Hubble pudo calcular la distancia a la que estaba esa estrella y por tanto a la distancia a la que estaba Andrómeda, esa nube que resultó ser otra galaxia que parecía que estaba, Hubble lo calculó, a un millón de años luz, realmente está más lejos, ¿no? Pero gracias al estudio de esas estrellas, esas variables que se llaman cefeidas, Hubble pudo descubrir la distancia aproximada de esta galaxia y se vio que el universo era muchísimo, muchísimo más grande de lo que se pensaba, ¿vale? Y luego estudiando este tipo de estrellas en otra galaxia, pues se pudo ver además que las galaxias se iban alejando unas de otras, Que daba algo que daba idea de la expansión del universo. Esta pletina que veis aquí, esta placa es muy importante porque, bueno, fue cuando Hubble se dio cuenta de que esa estrellita que veis ahí a la derecha arriba entre dos líneas era realmente, era variable en una cefeida y eso daba pie a poder calcular la distancia perfectamente, ¿vale? Un 6 de octubre de 1923. Fijaros, hace, dentro de poco, hará 100 años. Ahora tendremos que hacer alguna cosa en el complejo para celebrarlo. Pero, bueno, esto se le atribuye a Hubble, pero si en realidad habría sido totalmente imposible y apenas se le ha mencionado nunca, ¿no? Ahora ya sí empieza a tener más nombres, ya la empezamos a visualizar más, pero el importante siempre ha sido Hubble. Vera Rubin. Vera Rubin vivió hasta hace muy poco, bueno, ayudó a resolver otro de los grandes misterios. Ella se dio cuenta de que en la galaxia, aparte de la masa, de la materia formada por estrellas, estrella y gas que podemos ver, debía haber una cantidad de materia muchísimo más grande, hasta 5 o 10 veces más grande que la que podíamos ver, pero oculta, totalmente invisible. A eso la llamó materia oscura, ¿vale? Hoy en día sigue siendo un misterio realmente lo que es la materia oscura, pero sabemos que existe. ¿Cómo pudo detectar Vera Rubin algo que no se veía? Pues analizando el giro de las estrellas. Es decir, en el sistema solar, por ejemplo, Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, gira muy rápido, ¿vale? El año en Mercurio es rapidísimo. En la Tierra tarda un año en dar la vuelta alrededor del Sol. En Marte tarda dos años. En Saturno, 11, ¿no? En Neptuno, 30. Es decir, cuanto más se aleja del Sol, más lento va el planeta. Eso también se aplica a las estrellas que giran alrededor de una galaxia. Cuanto más se aleja la estrella, en teoría, debería rotar mucho más lento. Y esta curva que veis aquí debería ir bajando porque la velocidad de rotación iría bajando. Y Vera Rubin vio que no, que las estrellas más lejanas se mantenían a una velocidad igual que la más cercana. Incluso en algunos casos más rápido. Y eso era totalmente imposible si pensáramos que toda la masa se concentra en el centro de la galaxia. La única explicación para eso es que hubiera una masa enorme alrededor de la galaxia. Y esa masa corresponde a la materia oscura. Hoy sabemos que la gran mayoría de galaxias están rodeadas por un halo de materia oscura, ¿vale? Y que incluso entre sí, entre galaxia y galaxia, hay grandes filamentos como podéis ver en esta imagen, una recreación artística, grandes filamentos de materia oscura. Yo os digo, no sabemos lo que es, pero sabemos que está gracias a la gravedad, ¿vale? Bueno, pues toda esa idea la introdujo Vera Rubin hace apenas 50 años, algo bastante reciente. Y por último, Jocelyn Bell, que todavía vive, de hecho estuvo hace poco aquí en España, ya tiene unos años, pero la mujer es una artista. Aquí la podéis ver con un gran radiotelescopio. Bueno, se le atribuye el descubrimiento del pulsar, del primer pulsar. Esto es lo que ocurre cuando una estrella supermasiva revienta, explota, se muere, produce una supernova y su núcleo se comprime y acaba formando una estrella de neutrones. Es un objeto muy compacto, es como, imaginaros, una cucharadita de estrella de neutrones pesa como una ciudad entera. Una barbaridad de la densidad que tiene. Bueno, pues hablamos de los años 60-70 que se vio como una estrella empezaba a parpadear, mandaba rayos X, mandaba ondas de radio muy rápidas y, bueno, se pensó que era incluso extraterrestre, ¿no? Podéis imaginar cuando veáis que algo parpadea en el cielo y Jocelyn Bell descubrió realmente que eso era una estrella de neutrones que giraba a una velocidad enorme y muy estable y eso es el resultado de una estrella muerta. De hecho, hoy en día los pulsars se pueden usar incluso como relojes, son mucho más precisos. El giro de un pulsar al cabo del tiempo es mucho más preciso que el mejor de los relojes atómicos que podemos tener, ¿no? Fue un descubrimiento importante porque además apoyaba la evolución de las grandes estrellas, confirmaban muchas teorías hasta la fecha y daba pie a estudiar una física totalmente nueva, una física de grandes presiones, densidades, de grandes energías. Bueno, se propuso para el premio Nobel y a este descubrimiento se le dio el premio Nobel. Sin embargo, se lo llevó el tutor de su tesis, ¿vale? Que por supuesto no hizo aquí nada. Ella se cayó, bueno, se resignó, estaba contenta porque se reconociera la labor y por lo que suponía para poder hacer muchísimas más investigaciones, pero no ganó el Nobel, ¿no? Luego se ha reclamado mucho tiempo, ha habido muchas disputas, pero bueno, es un ejemplo relativamente reciente, ahora hemos dicho, bueno, esto fue hace 30, 40 años y aunque hoy en día pues sí ha conseguido renombre, pero en fin, sigue ahí un poco a la sombra. Bueno, pues con Jocelyn y Bell terminamos esta breve introducción, Esto es una toma de contacto para que os hagáis una idea de todo lo que hay ahí escondido y que ahora, bueno, pues intentamos visibilizar de una manera más activa. Y bueno, y sirve esto como invitación para este 22 de octubre para que vengáis con nosotras a pasar un día interesante, a conocer iniciativas espectaculares de la voz de sus propias artífices científicas que nos van a contar cómo trabajan y asimismo los problemas que hoy en día, hoy en día en el siglo XXI, en el 2023, se siguen encontrando a veces, o sea, esto es un problema que bueno, que sigue todavía activo y nos lo van a contar de primera mano esta astrónoma, además de compartir una observación del sol, luego por la noche vendremos los telescopios, cenaremos allí, haremos una barbacoa, así que bueno, os animamos a compartir el 22 de abril con nosotros, ¿vale? y continuar toda la historia. Espero que haya resultado interesante y nada, esperamos veros. Si alguien tiene alguna pregunta, pues, es el momento. Si no, siempre sabéis que podéis contactar con nosotros, tenéis nuestro contacto en nuestra web, Turismo Astronómico o a través del Facebook, teléfono, correo, como queráis, para vernos, ya sabéis dónde estamos en el Complejo Astronómico, si queréis visitarnos, pues, estaremos encantados de recibiros. Pues, muchísimas gracias, vamos a cortar entonces la sesión y nada, pues, os esperamos en la siguiente. Muchas gracias.